Los propios alemanes se lo preguntan desde hace siglos, ¿qué es el alma alemana? Este libro es el intento más reciente por dar con una respuesta. Theadon tiene 41 años. Es escritora y conoce muy bien el espíritu alemán. Es el tema de su libro más reciente, Un superventas desde hace meses. Es una especie de cuaderno de viaje por la cultura alemana. Una de sus estaciones es el amor especial que sienten los alemanes por su auto. Así nos reunimos con ella en un lugar adecuado, en un auto. Estoy convencida de que en el caso de los alemanes el auto es un instrumento de libertad. Y la idea de que precisamente en Alemania, que en el fondo no está hecha para eso porque es demasiado pequeña y laberíntica, hay autopistas sin límite de velocidad, es bastante particular. Según Theadon, el conflicto entre el afán absoluto de libertad y una disciplina estrictamente reglamentada es la que parece desgarrar desde siempre a los alemanes. Los ve como trabajadores y bien organizados, pero al mismo tiempo ansiosos de un estallido emocional descontrolado. Pero durante mucho tiempo les costó describirse a sí mismos. Los crímenes de los alemanes durante la época nazi pesan sobre ellos. Así lo relata la escritora. Recuerdo situaciones de los años 80 en Noruega o en Francia, en las que, si bien no te escupían directamente a la cara, se cerraban totalmente cuando me daba a conocer como alemana. Siempre me alegraba mucho cuando, por ejemplo, en Italia me confundían con una francesa o cuando en Nueva York se dirigían a mí en inglés, me encantaba. Pero en Estados Unidos no tardaron en dejarle claro que de nada servía negarlo. Precisamente esa actitud revelaba que era muy alemana. Al final, ese cosmopolitismo tan estupendo no es más que un gran autoengaño. En realidad sigue siendo de lo más alemana. Y no solo eso. Al salir al extranjero es cuando Thea Don se dio cuenta de lo mucho que necesita la cultura alemana y los rituales alemanes. Desde los platos de espárragos hasta la fiesta de Pascua. Sí, eran las fechas de la Pascua. Y como no tenía posibilidades de escuchar La Pasión según San Mateo, pedí inmediatamente una grabación en Amazon para al menos poder escucharla mientras recorría en auto los bosques de New Hampshire. Su creador, Johann Sebastian Bach, es considerado 300 años más tarde uno de los compositores más geniales e influyentes del mundo. Pero su música seguramente es más alemana de lo que él pensaba. La música de Bach se puede escuchar de una forma extrema. Por ejemplo, en La Pasión según San Mateo. Cuando se lanzan a cantar esos coros, es un verdadero tumulto emocional. Y al mismo tiempo, Bach es un compositor del orden más estricto con el uso del contrapunto. Creo que este es probablemente uno de los rasgos más interesantes de los alemanes. Esta coincidencia de un profundo anhelo del orden, que puede ser incluso pedante y terrible, y por otro lado sentir que en uno mismo hay un abismo, hierve algo a lo que no puedo dar forma y precisamente por eso tengo que esforzarme más para darle forma. Junto a su coautor, Richard Wagner, Theodon repasa la historia alemana para explicar por qué los alemanes son como son, tan ordenados y precisos, y al mismo tiempo con gran anhelo de caos. Y llega a la conclusión que a lo largo de la historia, los alemanes han cambiado de una manera fundamental. En la Edad Media, a los alemanes se les consideraba unos borrachos caóticos y empedernidos. Esa fama que tenemos de ser ordenados la tenemos desde la guerra de los 30 años, es decir, a finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Y por consiguiente, el libro resulta ser muy alemán. Apenas hay otro pueblo que reflexione de forma tan ordenada y profunda sobre su propio espíritu como los alemanes. Sobre lo que ha sido, lo que es y lo que podría ser. Así es. ¡Gracias!